El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo me ha instruido para reconocer y estimular las labores de la comunidad científica, tecnológica y de innovación con el objetivo de encaminar a Morelos hacia una economía basada en el conocimiento. Los trabajos que hoy se reconocen contribuyen al bienestar de la sociedad, al fortalecimiento de la investigación científica y a la formación de recursos humanos de alto nivel de especialización, además de propiciar el desarrollo económico de Morelos. Mediante el desplazamiento comercial de los resultados de dichas investigaciones.